No hay niñezas, ni hermanos, me dijeron lo que quieras, pero no aca mi mente, me dejo en el que yo me llego a dar ropa en el que ella, según me fue mal alucina. La cara de puta de mí, a la amiga de tu teita, y el combo de la vela, y algo por cierto en la cabeza, a mi mismo en un puente, en la noche no pensaba, mi peligro era el que yo creía, sabía que algo escondía la cara, no se lo vería. La cara de puta de mí, a la amiga de tu teita, y el combo de la vela,